Es un desastre. La decisión de Zelensky de cerrar el paso al gas ruso puede ser considerada como una de las más absurdas de la historia reciente. Este acto, que algunos ya describen como un pegarse, un tiro económico, acarrará consecuencias tan devastadoras que incluso los más escépticos tendrán que detenerse a evaluar las razones de la tan descabellada elección. ¿Ha subestimado Europa el poder del frío? Mientras las naciones del este tiemblan ante la perspectiva de apagones masivos y un colapso industrial, la decisión de Zelensky emerge no sólo como una maniobra audaz, sino como una sentencia que podría sellar el destino de toda la generación. Los detalles a continuación. La sociedad europea llorará sangre. Zelensky, con ínfulas de grandeza que rosa la impericia, afirmó que Ucrania no renovará el Acuerdo de Tránsito de Gas con la Federación Rusa, un contrato que ha servido como la columna vertebral del suministro energético a Europa durante décadas. En sus propias palabras, Ucrania ha puesto un punto final a este capítulo, ignorando el hecho de que el acuerdo garantiza la entrega de 40.000 millones de metros cúbicos de gas anualmente a Europa central, y cuya caducidad en 2024 ahora se convierte en una espada de Damocles que pende sobre el continente europeo. Las consecuencias de esta decisión no se limitarán a las fronteras de Ucrania, ni siquiera a las de Rusia. Serán los consumidores europeos quienes sufrirán el embate directo de esta medida. Dimitri Peskov, portavoz del Kremlin, fue claro al advertir que la negativa de Kiev traerá consigo un grave daño a los intereses de los consumidores europeos, quienes ahora se verán obligados a pagar precios exorbitantes por un recurso que, bajo el control ruso, era más accesible y seguro. Las palabras de Peskov retumban como un eco en la vasta tundra siberiana. Simplemente tendrán que pagar mucho más, con lo que su industria será menos competitiva, vaticinando así un escenario que, aunado a la guerra, terminará en un futuro muy oscuro ya no solo para Ucrania, sino para toda Europa. El trasfondo histórico de esta situación se remonta a la construcción del gasoducto soviético en los años 80, una maravilla de la ingeniería soviética que ha transportado el preciado gas desde las vastas reservas de Siberia Occidental hasta el corazón de Europa durante más de cuatro décadas. Sin embargo, los recientes conflictos y sabotajes, como las explosiones en los gasoductos Nord Stream y la suspensión del gasoducto Yamal Europa, han dejado a este gasoducto como la única arteria vital para el suministro de gas ruso a Europa Central. Ahora, con la decisión de Ucrania de cortar este lazo, Europa se encuentra en una posición de vulnerabilidad sin precedentes. Según Davide Tabareli, jefe del Centro de Análisis e Investigación Nomisma Energía, Europa no está preparada para la interrupción del tránsito de gas desde Rusia. Esta advertencia no es una simple conjetura, es una declaración basada en los hechos duros y fríos en los últimos inviernos, donde el suministro ruso, a pesar del conflicto en curso, se mantuvo como una garantía contra un colapso energético durante los meses más duros. La coyuntura actual se presenta, pues, como un momento decisivo para Europa. Los líderes europeos deben tomar una decisión crucial. Seguirán el camino trazado por Zelensky arriesgando el bienestar de millones de ciudadanos europeos en nombre de la solidaridad política o buscarán una solución pragmática que garantice la estabilidad energética del continente. La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de Europa durante las próximas décadas. El continente podría haberse obligado a recordar estas elecciones del pasado de la manera más amarga posible. Los precios del gas, que ya han comenzado a aumentar en anticipación a la decisión de Kiev, podría dispararse a niveles insostenibles, superando incluso los picos alcanzados durante la crisis de 2022, cuando una serie de noticias negativas elevaron los precios hasta 10 veces su valor normal. La alternativa que ofrece Rusia es, clara, rutas alternativas, planes para crear un hub en Turquía y una disposición a colaborar con aquellos países que aún valoran la estabilidad y seguridad energética que el gas ruso puede proporcionar. Pero esta alternativa, aunque viable, no es una panacea inmediata. La construcción de un hub en Turquía es un proyecto a largo plazo que, en definitiva, planea sustituir por completo el tránsito a través de Ucrania. Mientras tanto, la intransigencia de Zelensky amenaza consumir a Europa en una crisis energética de proporciones históricas. El contexto bélico no puede ser ignorado en este escenario. La guerra en Ucrania ha reconfigurado las dinámicas de poder en Europa, pero también ha revelado las debilidades intrínsecas de un continente que durante décadas se ha confiado demasiado en la estabilidad que ofrecía el gas ruso. La destrucción de los gasoductos Nord Stream, un acto de sabotaje que aún muchos se han negado a reconocer obra del país Yankee y la subsecuente suspensión del gasoducto Yamal Europa, han dejado a Europa con una única opción viable, el gasoducto soviético. Y ahora, con su cierre inminente, Europa se enfrenta a una disyuntiva de hierro. El experto Tavarelli lo resume con una claridad que debería alarmar a los líderes europeos. En sus palabras, el mayor daño se espera en los países que dependen más de Rusia en términos de volúmenes, Europa del Este, Hungría, República Checa, sin embargo, toda Europa es vulnerable. La situación es alarmante. La Unión Europea, que antes importaba 140.000 millones de metros cúbicos de gas, ha reducido esta cifra a tan solo 13. Esta disminución drástica ya era seria, pero la posible eliminación total del suministro ruso a través de Ucrania plantea un desafío que podría ser insuperable sin incurrirse. en costos exorbitantes. Las cifras hablan por sí solas. En 2022, Europa perdió parcial o completamente el gas de Gazprom, con países como Bulgaria, Polonia, Finlandia, Países Bajos, Alemania y Dinamarca, siendo los más afectados. En primavera, Gazprom redujo e interrumpió los suministros a estos países citando el incumplimiento del decreto presidencial sobre el pago en rublos o razones técnicas. Para otoño, los suministros a través de la principal ruta, el Nord Stream, se detuvieron por completo, y el flujo a través de la ruta bielorrusa, Yamal-Europa, también se interrumpió, dejando a Europa con un margen de maniobra extremadamente limitado. El Kremlin, en su respuesta habitual, no ha perdido tiempo en evaluar la situación y preparar sus estrategias. Peskov, con la confianza que caracteriza a los portavoces rusos, afirmó que el trabajo en el marco de los planes para crear un centro de gas en Turquía continúa, subrayando que existen rutas alternativas para los países interesados en continuar recibiendo el gas ruso. Esta afirmación, aunque tranquilizadora en teoría, no disipa el temor que ahora recorre las capitales europeas, donde los líderes se enfrentan a la posibilidad de un invierno marcado por apagones, racionamiento de energía y un descontento social que podría escalar a niveles incontrolables. Y si quieren solución, ahora será bajo las condiciones de Rusia. Con la creación de un hub en Turquía y la diversificación de sus rutas de suministro, Rusia no solo está asegurando su posición como el principal proveedor de energía para Europa, sino que también está enviando un mensaje claro. No importa cuántos obstáculos se interpongan en su camino, Rusia encontrará la manera de superar los desafíos y mantener su dominio energético. La crítica de Zelensky es inevitable en este contexto. Su decisión de cortar los lazos comerciales con Rusia, especialmente en un área tan vital como el suministro de gas, ha sido vista por muchos como una jugada arriesgada, si no ingenua. Con una economía ya devastada por la guerra, Ucrania no puede permitirse el lujo de alinear a sus vecinos europeos, quienes a pesar de su apoyo militar y financiero podrían verse forzados a reconsiderar su alianza con Kiev si el costo de mantenerla se vuelve insostenible. La historia ha demostrado una y otra vez que el frío no perdona a los imprudentes, y Europa no puede permitirse el lujo de cometer los errores del pasado. Mientras Zelensky continúa su guerra personal contra Rusia, Europa debe decidir si está dispuesta a pagar el precio de su lealtad o si, como en tantas ocasiones anteriores, elegirá el camino de la sensatez y la supervivencia. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua milenario, Tupananchis Kappa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande